Hola, muy pero muy feliz sábado para todos, bienvenidos, otra vez aquí por el área de Televisión Regional, iniciando otra edición de esto que es Pablo Alario Presenta, para impartir música, recuerdos, solicitados y siempre la mejor compañía hasta el final del programa, contentos de poder estar acompañándolos otra mañana más y contentos de iniciar este mes de septiembre, esperando que las condiciones de tiempo mejoren, que vaya subiendo un poco la temperatura y que ese sol nos acompañe muchísimo más, por eso bienvenidos, gracias por estar allí del otro lado y comenzamos rápidamente con la música para darle lugar a todos los invitados que tenemos hoy, como por ejemplo él, que yo diría más que italiano, italianísimo porque es todo un representante de la música de Italia, hablamos de Pepino di Capri, Pepino di Capri y para toda la coberta, este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!